¿Qué tal, pequeño chupacabras audiófilo? En el año 2022, o sea, este que está corriendo, nos hicimos a la tarea de empezar a cacharrear o comprar IEMs muy baratos que nos pudiesen ofrecer alguna sorpresilla. Este audífono me llegó, creo que me llegó como mayo, hicimos la review, unboxing o preview y quedamos en que íbamos a seguir platicando de él porque para el precio tan corto que tiene, tiene unas prestaciones realmente muy sabrosas. No es nada audiófilo, es muy musical, pero es muy disfrutable. Se trata de los KUKA ZZXN. Como bien sabemos, bueno, si no lo sabes, KUKA ZZXN tiene una extraña simbiosis con caseta o no sé si sea un clon de clon de caseta. El caso es que cuando tú ves un producto de esta marca, inmediatamente se te viene a la cabeza caseta porque en cuanto a diseño y hasta en cuanto a tipografía son muy similares. Yo no sé, yo no sé si sea una copia o no sé si sea un troleo o si sea una marca barata de caseta que no creo que es una submarca de caseta porque pues de todas maneras comparten mucho rangos y muchos precios y eso de las gamas realmente pues no tendría caso a menos de que caseta quisiese hacer ahí una triquiñuela extraña y pues que tenga dos marcas. El caso es que revisamos algunos KUKA ZZ que se escuchaban espantosos, pero llegamos a este modelo y ¿qué te crees? Que este modelo se escucha muy bien. Tiene, como te comento, un toque muy musical. No tiene agudos, bueno, o sea, sí tiene agudos, pero a lo que me refiero es que no tiene agudos detallados. Pero tiene una pegada en graves, la verdad, muy deliciosa y tiene unos medios, pues la verdad están muy bien, están presentes. No tiene soundstage ni nada de esas cosas extrañas. Tampoco la imagen se siente muy exacta, pero realmente este es para apagar tu cerebro y escuchar tu música. Esta sección también en su momento le quise llamar audífonos que tal vez has visto en el AliExpress y que nunca has checado si tiene algún tipo de revisión. Se trata de ir investigando, considerando numerosos equipos IEMs que de repente tú le abres al internet y oye, ¿y ese qué? ¿O ese de qué se trata? ¿O qué tal se escuchará? Hasta donde me llegue la economía, estamos haciendo esta clase de revisiones. Entonces, no me puedo esperar a que las marcas me manden algún producto porque son demasiados y tampoco puedo esperar comprarlos todos, pero en lo que te pueda ayudar y además esta clase de videos por lo general están enfocados, además del tema principal del audífono, a diferentes subtemas. Por ejemplo, ya que estaba trabajando con el QCZ, le puse el cable del King Wonder con el módulo negro. Como ya bien sabes, este cable, este audífono, lo revisamos hace poquito y su particularidad es que el cable puede tunear, dependiendo del módulo que tú le pongas, cualquier clase de producto. Si tienes más dudas sobre cómo funciona este cable, bueno, pues ya sabes, ahí en la cajita de los comentarios te puedo poner los enlaces para que veas ese video. Y también lo estuve probando con el Gryphon, que mira, el Gryphon aquí sí me está detectando correctamente el MQA en mi celular. Si recuerdas, traemos por ahí un pedillo porque mi USB Player Pro no está reconociendo adecuadamente el MQA, pero al parecer ya encontré el problema. El problema es que hay una opción nueva en USB Player Pro en donde tienes tú que activar o desactivar el Path Throat dependiendo de tu DAC. Si es Full Decoder o si es Render, tienes que activarlo o desactivarlo. De hecho, deja ver si se alcanza a apreciar ahí. Ahí puedes tú observar que mi MQA está reproduciéndose de manera correcta. Tenemos un archivo que entra a 192 y sale a 192 como debe de hacerlo en un DAC que es MQA o en este caso es un MQA Full Decoder. Pero en donde yo le estaba surrando y hablaremos después de eso en otro video porque aquí no creo que me alcance es que en las opciones que te comentaba déjame ir hacia allá en las opciones que te comentaba hay una opción en donde tienes tú que activar o desactivar el MQA Pass Throat. Ahí está. Esta opción que está aquí abajo yo no la había visto. Bueno, sí la había visto pero la había dejado activada. Cuando dejas tú activada esa opción entonces significa que estás utilizando un Full Decoder y lo tienes que dejar activado para que el DAC se encargue de hacer todo el escándalo de la decodificación del desdoblamiento hasta 16x del MQA. Y si tienes un MQA Render bueno, pues tienes que desactivarlo porque como es un MQA Render todavía necesita la ayuda del software que en este caso USB Player Pro te habilita para poder hacer el rendereado y también el desplegado del origami. Es un maldito pedo el MQA por eso lo odio pero también lo amo maldita sea. Y también por esa razón con Cobus sí podíamos llegar a 192. Ok, tú ahorita me vas a estar mentando. Oye pájaro ¿Por qué si empezaste a hablar del QKZ ZXN? ¿Por qué diablos estás hablando ya de otros temas? Bueno, lo que siempre les he dicho a mis suscriptores es que estos videos del pajarote son consecutivos. Tienen un orden digamos cronológico. Este capítulo es continuación es como los cómics de Marvel. O sea, agarran varios cómics de Marvel para hacer un crossover. Es algo similar. Aquí estamos platicando del QKZ ZXN pero también te tengo que seguir dando updates de las otras cosas que tenemos por ahí pendientes. Entonces, bueno, pues ya terminando con esta breve revisión de estos audífonos. Si es un audífono que vale mucho la pena por su corto precio no va a romper tampoco el mercado definitivamente no. Pero cuesta menos de 200 pesos y menos de 200 pesos es una excelente opción. Si quieres disfrutar única y exclusivamente de la música y además si quieres tener un bonito diseño porque a ver, déjame hago aquí algún movimiento. Tiene un bonito diseño. Esto de aquí se ve que es metálico. Oye, por cierto, algunos KZ que son metálicos tienden a dar toques cuando los bañas en Sudars. ¿Tendrá este mismo problema? La verdad es que aquí solamente hablamos de las cuestiones del audio. No me meto yo mucho con esas cuestiones extensivas. En algún tiempo lo quise hacer pero qué flojera. Mejor eso experimentalo tú. Entonces aquí está KUKA Z ZXN la verdad es que se ve de muy buena construcción para el precio. Mira, obsérvalo, guáchalo. Esto de aquí digo, vienen diferentes colores pero esto de aquí se ve se ve ricolino. como también lo menciona en la caja lo puedes pedir con micrófono y sin micrófono y aquí vienen varios colores. Yo escogí el negro porque es el que se ve más interesante. Dentro de sus características técnicas tenemos aquí que trae un cable de 3.5 trae una impedancia de 17 ohms y una sensibilidad de 109 es decir que este lo vas a poder amplificar hasta con las nalgas. Estamos en contacto. Buen producto. Si yo le tuviera que dar una calificación dentro de su rango le daría un ochito un ochito bien ganado. Estamos en contacto. Adiós.